Estudiantes reciban un cordial saludo el presente video trata sobre una explicación de la genética mendeliana sobre los leyes que planteó Mendel de donde proviene su nombre la genética en si es una ciencia que estudia todo lo que es la transmisión o el proceso de transmisión de información hereditaria de una generación a otra explica también por qué ciertos caracteres aparecen o luego desaparecen de una generación a otra porque tenemos por ejemplo caracteres de nuestros abuelos y no de nuestros padres para explicar esto de la genética con quien inició fue Mendel quien hizo cruzamientos artificiales y propuso lo que son las leyes de Mendel Mendel fue un religioso que hizo sus experimentaciones en la abadía en su convento donde estaba el haciendo sus estudios hizo las experiencias en lo que es la arveja común porque era una especie que presentaba todas las características se autofecundaba una especie de rápido crecimiento entonces daba todas las facilidades para poder hacer las experimentaciones entonces con estas preguntas por qué ciertas características aparecen y luego reaparecen en en las siguientes generaciones se empezaron a establecer muchas cosas de lo que hoy se conoce como la la genética Mendel hizo varias experiencias y vio que ciertos caracteres aparecen y aparecen lo cual lo llamó como elementos lo que actualmente se conoce como genes y estos también se redistribuyen de generación en generación y asimismo en el número de individuos tienen caracteres no todos los individuos de una generación como podemos ver aquí son idénticos entonces cada uno de estos caracteres provenientes de la planta madre son redistribuidos en los individuos hijos o en la siguiente generación que fue lo primero que hizo entonces hizo el cruzamiento de dos líneas puras por ejemplo el cruzamiento de dos la polinización de lo que son de padre y madre entonces por ejemplo tomó como referencia un carácter que era el color del fruto al unir o al cruzar lo que era el padre tenía por ejemplo este carácter que está aquí determinado con AA que se refiere a que los frutos del padre sólo eran de color amarillo y los frutos de la madre eran de color verde y los identificó con estas letras que más adelante explicaremos que esto se refiere a una dominancia y a esto a una recesividad entonces al cruzar dos líneas puras en la primera fecundación en la generación uno obtenía sólo uno de los caracteres sólo uno de los caracteres se expresaba al cien por ciento entonces al cruzar semillas o este carácter de semillas amarillas y semillas verdes sólo una de estas características aparecían dominaba el color amarillo entonces el cien por ciento del genotipo era heterocigoto, lo heterocigoto significa que los dos alelos provenientes de este gen que determinaba el color del fruto eran distintos y el fenotipo que es toda la apariencia la parte externa de un organismo determinaba que todo la F1 o la generación uno eran semillas de tipo amarillo entonces lo primero que determinó que es al cruzar dos líneas puras sólo una de estas líneas o sólo una de estas características se expresa en en la siguiente generación en este caso la dominante que lo llamó así entonces al cruzar estas dos líneas puras lo podemos ver aquí padre y madre aporta con uno sólo de los gametos como se explicó en uno de los videos de la meiosis se aporta con uno de los gametos y genera cien por ciento de una de las características en este caso los que sean dominantes si el gen que domine se expresara entonces a la final el producto será una mezcla de los dos alelos provenientes uno de padre y uno de la madre y se expresara sólo el dominante en este caso pues favorece el color amarillo de las semillas normalmente sabemos que los cromosomas en el caso de las eucariotas son de forma lineal y cada partecita de estos cromosomas está formado por lo que se denomina genes estos genes determinan un carácter en un organismo por ejemplo el color de piel el tamaño el color de los ojos etcétera cada uno de los caracteres de un organismo cada uno de estos genes tiene dos alternativas lo que se conoce como alelos un alelo que proviene aporte de la madre y un alelo proveniente del padre entonces dependiendo de como estos estén se expresaran uno o el otro o los dos a la par si los dos son iguales por ejemplo son dominantes este será un organismo homocigoto dominante si los dos son iguales en caso en el recesivo también serán homocigotos y recesivos sólo en este caso cuando es recesivo el carácter se podrá expresar pero si tenemos dos alelos uno dominante y otro recesivo siempre se va a expresar el dominante o sea siempre el alelo dominante expresará el otro se expresará su carácter y el otro quedará ahí a la espera del momento que se puede expresar no es que desaparece simplemente está presente entonces estos dos alelos conforman lo que conocemos como gen que es la unidad hereditaria que lleva la información genética a la siguiente generación a partir de esto planteo su primer principio que es el principio de segregación existen dos factores para cada característica o para cada gen lo que se acabo de explicar y cada uno de estos genes es separado en la formación de gametos mitad mitad se separa en cada una de las células entonces como planteo esto muy bien como producto de la primera generación de la experiencia anterior tenía un individuo o sea un dominante un recesivo este lo entrecruzo con otro similar por proceso de meiosis sabemos que se van a formar gametos solo con la mitad de información entonces a partir de la auto fecundación de este mismo individuo se origina una siguiente generación donde producto del entrecruzamiento de estos genes se va a obtener lo siguiente un individuo o las posibilidades es que aparezca un individuo con los dos alelos dominantes dos individuos mezclados y un individuo con las características recesivas o sea en la segunda generación volvió a aparecer este caracter recesivo entonces planteo este principio de segregación que a partir de la meiosis los caracteres o los alelos se separan para luego por proceso de la fecundación puedan originar y reaparecer nuevamente estos caracteres recesivos que no se expresaba esto es fácil de hacerlo en una tabla de punnet por ejemplo se ponen los caracteres deseados en este caso solo estamos considerando el color del fruto el aporte del padre y el aporte de la madre como eran iguales entonces se separa aquí por ejemplo un alelo otro alelo igualmente los alelos que corresponden aquí se hace el cruce y se puede obtener la proporción de individuos que van a salir en la siguiente generación o la F2 entonces tenemos un individuo totalmente homocigoto dominante tenemos dos individuos heterocigotos dominantes porque este el caracter y un individuo que sería el 25% con el caracter recesivo no es que ha desaparecido este caracter sino que en alguna generación va a volver a aparecer el segundo principio que planteó Mendel fue el principio de distribución independiente que es algo parecido al anterior pero en cambio aquí ya se hace la mezcla de dos caracteres anteriormente solo consideramos el caracter color en este el caracter color y forma inclusive otro tipo de caracteres el experimento mas o menos con siete características de esta planta aquí podemos ver por ejemplo AA se refiere al tipo de la coloración del fruto y BB se adhiere ya a otro caracter que en este caso sería la forma del fruto entonces AA sería lo amarillo como esta dominando y BB por ejemplo B es la forma redonda y B pequeña lo recesivo que la semilla puede ser rugoso entonces al cruzar este mismo individuo vamos a ver las proporciones de individuos que pueden aparecer entonces vamos primero este tenemos aquí el individuo con los dos caracteres y las posibilidades de gametos que se pueden formar entonces cada uno de estos gametos o células sexuales por la meiosis se puede dar origen a estos caracteres que luego por proceso de autofecundación al cruzar el mismo individuo tenemos aquí la distribución de cada uno de las células al cruzar al cruzar esto lo mismo podemos hacer en una tabla de punet al cruzar tenemos varias posibilidades tenemos una gama de posibilidades que aparezcan células redondas amarillas células amarillas rugosas y perdón semillas semillas redondas verdes y también semillas rugosas de color verde todo esto son posibilidades de entrecruzamiento y de aparición de los nuevos individuos dado a que debido a la distribución independiente que quiere decir esto de la distribución independiente que no necesariamente los alelos por ejemplo de color redondo y amarillo siempre van a ir juntos sino que puede ocurrir que vaya un amarillo y un rugoso o un verde redondo o un verde rugoso o sea esta característica es independiente el color de la forma del fruto e inclusive de muchas otras características que determinan a un organismo entonces no siempre los caracteres van a ir juntos en la formación de los gametos porque la distribución de la información es al azar entonces los alelos se segregan de forma independiente unos de otros cada uno de los caracteres y cada característica es independiente ahora bien si en el cromosoma los genes están cerca pues hay la posibilidad que no se separen pero mientras mas lejos están los genes en un cromosoma hay mayor posibilidad de que estos se separen pero no se de ellos se vean se puede ver te romp y y y y y y y y Gracias.